Bueno, seguimos en JAT Colombia en el Territorio y hoy estamos con otra invitada súper especial de la Red de Mujeres. Mi nombre es Mercedes Caicedo, soy la subcoordinadora de la Red de Mujeres Comunales del Distrito de Buenaventura. Bienvenida a JAT Colombia en el Territorio. Mercedes, ¿qué avances han tenido ustedes o qué actividad tienen pendiente por realizar? Sí, avances hemos tenido bastante. Ahorita mismo la coordinadora de la Red y otro grupo de compañeras están trabajando en una actividad muy importante con los estudiantes en los colegios, manejando lo que es un trato hacia las mujeres en varios discos que son tan ofensivos y todo eso y eso es muy productivo y les está lleno muy bien, gracias a Dios. Y también quería hablarles que el próximo viernes tenemos una capacitación en el Banco de la República donde va a estar la gerente del banco hablando de los proyectos que tiene el banco para la comunidad, cosas que en realidad no las sabemos por eso no las estamos utilizando. Y también va a estar la superintendencia de servicios públicos, la doctora Maylin, explicándole también a las personas, enseñándoles a las personas cómo hacer un reclamo en la problemática de los servicios. Esos temas son súper importantes. ¿Qué personas pueden ir? ¿Son solamente para la comunidad o la Junta de Acción Comunal pueden participar? Pues en un principio era para las mujeres de la red, pero ya cuando nos reunimos con la gerente y la doctora Maylin, llegamos a un acuerdo de que habría que hacerlo más amplio. Claro que la capacidad del auditorio es poca para la cantidad de personas que esperaríamos, caben 140 personas. Esperamos pues que por mínimo, aunque 100 personas estén ese día, pero es algo supremamente importante lo que va a haber ahí en ese conversatorio. Muchas gracias, doña Mercedes, por estar aquí a Colombia en el territorio. Y a esta manera, para finalizar, haga una invitación a las mujeres de la red y pues a otras personas que pronto puedan asistir en ese reino. Sí, aprovechar esta gran oportunidad para invitar a todas las compañeras de la red de mujeres comunales, y no solo a ellas, mujeres y hombres comunales, porque también los hay. Nosotras siempre decimos que la red de mujeres no solamente somos mujeres, la red de mujeres es el nombre, pero también hay hombres que hacen parte de esta red. Gracias.